Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Lo mismo que preguntar por qué existe el agua fresca ¿Por qué hay trinos en la palma? ¿Por qué hacen bien las cabezas? ¿Por qué son blancos los lirios y moradas las violetas? Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta ¿Por qué canta el arrendajo en los copos de la ceiba? ¿Por qué dice tantas cosas el grillo en las hojas secas? ¿Por qué razón tú me miras con ese par de poemas? Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Y yo siento que me abrazas y yo siento que me besas Y tú sientes cuando sufro Y tú sientes cuando suena mi guitarra Trasmachada con veinte lunas acuestas Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta